Candela Music Pam 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 Te trata, te trata, te trata, te trata, te trata. Traga, 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 traga. Te trata, te trata, te trata, te trata. Aquí en la piscina sepa cómo este cabrón te trata. Daniel Martínez es el de ama. ¡Oh, tu herdero! Ella tiene una amiga que hoy madre mía. Sale de fiesta y se ve bien rica. Se ve es el que quería, soltera de por vida. No sé cómo se llama, le dicen la putería. Dicen la putería, la putería. Aquí la putería es amiga de todas las niñas. Le dicen la putería, la putería. Aquí la putería es amiga de todas las niñas. Lo que pasa en la rumba se queda en la rumba. Suéltale, DJ, suéltate, tumpa, tumpa. Wow, shat, esa nalga quiere atunta. Y con este perreo te acomodo las columnas. Perdóname, mamá, por mi vida tan bellaca. Escucho reggaetón desde que se usaba coca. Ahora todo mundo dice que son chacas. Ya quise perrón desde que estuviera de moda. Llegamos al avisco, arrebatá'o. Por ese culito, estoy enculado. Se mueve bien rico, del agua al lado. Belejo es la palabra y yo soy el significado. Así que pam a las mujeres, pam, pam a las mujeres, pam a las mujeres. Qué perro es lo que ellas quieren, dale. Pam, 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 pam. Ella me putera, me lo pega y me lo mueve. Lo mena bien rico, rico, gusta como quiere. Pan de su culito, listo, ¿ves cómo me tiene? Querían perreitos, pues llamaron al te amo Le dicen la putería, la putería Y la putería es amiga de todas las niñas Le dicen la putería, la putería Y la putería es amiga de todas las niñas Así que pam a las mujeres, pam pam a las mujeres Pam a las mujeres, que el perro es lo que ellas quieren, dale Pam 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 Oye DJ, cámbiame el ritmo, ponmelo más lento Que yo quiero ver los culos rebotando Así que pam a las mujeres, pam 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 ¿Cómo? Daniel Martino es el DM Hello Jet, dime lo germaniaco Underground, querían perreo, tenían que llamar al DM Candela Music, nos vemos en el Lunario 15 de Octubre, Wow Jet, modo guerrero